Registrate en nuestra nueva oficina virtual, donde podrás canalizar tus trámites y consultas de una forma más simple y rápida. Gestioná trámites, canaliza consultas, visualizá facturas y consumos, realizá pagos y mucho más. Ingresá a www.natursi.com.ar y hace clic en el botón de oficina virtual. Para registrarte, deberás ingresar en Registrarse. Ingresá tu mail y una contraseña que vayas a recordar. La misma debe tener un mínimo de 8 caracteres, letras, mayúsculas, minúsculas y un carácter numérico. Completa tu número de documento, género, código de área y teléfono. Te haremos algunas preguntas para validar tu identidad. Una vez realizada la validación, recibirás un correo electrónico con un código de verificación. Deberás ingresarlo en el campo indicado y luego hacer clic en Confirmar. Con el registro completo solamente, deberás ingresar en Asociar cuenta. Podrás asociar la misma por DNI o por número de cliente. Completá los datos de acuerdo a lo que hayas seleccionado en el paso anterior. Corrobora que sea la dirección que querías agregar. Si es la correcta, ingresá en Acciones. Completá tu relación con la cuenta y asignale un nombre para que te sea más fácil de ubicar. Guardá los cambios y hacé clic en Siguiente. Confirmá la asociación y listo. Ahora podrás asociar una cuenta adicional o volver al inicio. Ya podés disfrutar los beneficios de la nueva oficina virtual. Salud. lionel. MDR. MDR. SHIPW. MDR. Gracias por ver el video.